¡Vamos a Mayasha! 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 ¡Hoy está la familia Mazzolet! ¡La familia Freire! ¡Hoy está la familia Freire! ¡Hoy está Mila! ¡La familia Trejo! ¡Familia! ¡Familia Papa! ¡Familia Vargas! ¡Semado que hay chichi! ¡Y el canchino es un hombre de aquí en Oroba! ¡Bua! ¡Hoy está la familia Guita! ¡Familia Guita! ¡Hoy está la familia Guita! ¡Hoy está la familia Guita! ¡Familia! Mucho panga y lora Mucho panga y lora Mucho panga y lora Mucho panga y lora